¿Cómo andan gente? Bienvenidos a este podcast. Cuando hablamos de Black Flak, por lo general la escuchamos nombrar como una banda de hardcore punk fundamental en la década de los 80, que proviene de la ciudad de Los Ángeles y que fue una de las más reconocidas a nivel influencia, tanto en ese momento como más adelante. Seguramente también se recomiende siempre a su disco Damage como el mejor y el más grosso de su discografía. Bueno, si bien todo esto está bien, la realidad es que Black Flak es mucho, pero mucho más que eso. Siempre me pareció que el reconocimiento que tiene se queda corto con el aporte que hizo y todo lo que logró en su corta historia. Hoy quiero hablar un poco sobre Black Flak, la oveja negra del punk. Para no centrarme tanto en los datos más biográficos, voy a resumir un poco la historia. La banda, como dije, es de Los Ángeles, precisamente del distrito de California. Fue formada en 1976 por Greg Gein, el guitarrista principal y único miembro original del grupo en la actualidad. Y estuvo en actividad hasta su separación en 1986. Muchos años más adelante, en 2003 y después en 2013, volverían a tocar con una formación diferente de la original. Y actualmente la banda sigue dando show, sigue activa e incluso han llegado a venir a Latinoamérica. Como se darán cuenta, es un grupo bastante irregular, con una formación original que duró muy poco tiempo y que luego su líder volvería a resucitarlo casi 20 años más tarde. Claramente no fue un caso de banda exitosa que pudo congeniar una unión entre músicos y tampoco que se haya bancado permanecer activa luego de sus años más interesantes, atravesando etapas y décadas diferentes. Black Flag no acordeó con ese camino, sino todo lo contrario. Pero bueno, eso no fue un impedimento para que logre un despete y una influencia gigantesca, siendo una de las bandas de culto más grandes de todos los tiempos. Lo que logró Black Flag con su aporte al erdog, punk o metal, como le quieran llamar, no tiene nombre. Y ahora voy a explicar el porqué. Luego de unos primeros años en donde pasaron un par de cantantes como K. Mordis de Circle Sharks, banda que luego él mismo formaría, Ron Rice o Descadena, el grupo The Ginn ya tenía en su haber un par de P's y singles editados que los ayudaron a darse a conocer por su ciudad de origen. Recordemos que al formarse en Los Ángeles, estaban en el medio de una incipiente nueva escena de panga americano, por lo que tenían muchas cartas a favor para presentarse a un público que estaba esperando cosas nuevas. Esta potencia adquirida por el duro trabajo que venían haciendo, ya sea en estudio y sobre todo en los shows en vivo, iba a rendir frutos en poco tiempo. En el año 1981 y bajo el sello independiente creado por Ginn, Ace Ace T Records, sale a la calle su primer y oficial disco debut, el tan aclamado Damage. La formación que lo compuso era una clásica, más un nuevo agregado. Greg Ginn en guitarra líder, Chuck Tukowski, un miembro fundamental en estos inicios de la banda en el bajo, Descadena en guitarra rítmica, cuando antes era... cuando antes fue un cantante, bueno, se quedó en el grupo y lo pasaron para la segunda guitarra, Rodobo de baterista y el nuevo cantante Hardy Rollins. Esta fue la formación favorita para muchos y quizás la más representativa al contar con Hardy Rollins en las voces, el que claramente se volvería la imagen icónica de Black Flag tiempo después. Lo que lograron estos tipos fue, como dije antes, Damage, una bomba en todo sentido. Todos los que hayan leído y escuchado un poco sabrán que se lo considera ampliamente como uno de los primeros discos de hardcore punk de la historia y es fundamental para entender el género. Hasta el día de hoy es el álbum más conocido de Black Flag, el más aclamado y todo el bla bla bla, pero para mí es mucho más que eso. Si bien es cierto que dentro del punk, este disco marcó un punto de quiebre, no solo fue en este género. Damage marca un antes y un después en la música pesada como la conocemos, la música pesada en general. No la volvió a ser como antes, luego de editado este disco. Ya sea en el punk, en el metal, o incluso en el rock. Hasta ese momento ninguna otra banda, pero literalmente ninguna, se había animado a llevar el sonido de guitarra distorsionada a ese nivel tan exagerado, a tal punto de parecer como una especie de motosierda de Letterface en la masacre de Texas. Si bien un año antes, en 1980, tuvimos toda la explosión del hard rock y el heavy metal clásico con la salida de varios discos importantísimos y la renovación de otros grupos importantes, ninguno llevó la pesadez a un nivel tan incómodo y tan desprolijo. Ni siquiera Motorhead. Por más que tanto Lemmy como Fast Eddie Clark y Phil Animal Taylor, eran unos animales a la hora de tocar a toda velocidad, Motorhead siempre mantenía una cierta melodía en las voces y en las guitarras, típica de Murdoch más clásico. Black Flag no. En Damage hay una falta de melodía constante, que es reemplazada por una agresividad total. Los únicos en estar a la misma altura en cuanto a su sonido, fue la banda inglesa Venom, que son fundamentales y que es una banda que pienso comentar en otro podcast. Pero centrándome en Black Flag, a partir de Damage se abre un abanico de posibilidades para la música pesada. Solo tenemos que recordar un poco lo que vino después de 1981. La escena del hardcore punk empezando a tomar mucha más forma, con bandas como Swiss Altenances, GBH, Discharge, Agnostic Front, Bar Delision, etc. El surgimiento de lo que conocemos como metal extremo, es decir, subgéneros que nacieron del heavy metal más tradicional, pero mucho más pesados, oscuros y agresivos, ya sea como el trash metal, el black metal, o death metal. Y toda esta nueva música pesada, que ser de contra consolidó y continúa al día de hoy, no podría haberse dado de la misma forma si no fuera por el cambio tan abrupto que trajo este disco debut, llamado Damage. Musicalmente fue clave no solo para el punk, sino que ayudó a crear subgéneros en el metal. Incluso bandas de un palo más alternativo, como Husker Du o Sonic Youth, que vendría un poco más adelante, han sido influenciadas por este sonido, aunque más precisamente, por la actitud y forma de vida del Hazlo Tú Mismo, o Do It Yourself, ¿no? en inglés, que predicaba Black Flag. Esta ideología de ser una banda independiente y rebuscártela de la manera que sea para grabar tu material por vos mismo, ya sea creando tu propio estudio, tu propio sello independiente, o grabar tu material, grabar tus canciones en sellos más pequeños. Pero en definitiva, es una idea que engloba a que una banda debe sacrificarse para darse a conocer por su propia cuenta, sin meterse en grandes compañías ni laburar con gente externa que les diga lo que tienen que hacer. Esta actitud independiente fue muy fuerte en los 80's y continúa hasta el día de la fecha, siendo Damage uno de los primeros discos en editarse bajo este lema. Dense cuenta la influencia tanto directa como indirecta que ocurrió con este disco. Sencillamente es una cosa que está a otro nivel. Es una cosa increíble. Muy pocas veces repetida, la verdad. La historia pudo haber terminado acá y Black Flag podría haber quedado como una banda de culto para entendidos de hardcore punk elitistas. Pero no fue así. Todavía había cosas para decir. Luego de la salida del debut, la banda se embarca en una gira por Estados Unidos y Europa que le toma más o menos un año. Aparte de eso, hubo un periodo de tiempo hasta 1984 donde estuvieron estancados discográficamente ya que hubo problemas con el sello que publicó Damage en conjunto con Ace Ace Tee Records. Este sello vendría a ser Unicorn Records. Hubo problemas legales de por medio que no voy a detenerme a detallar sumado a la salida de algunos miembros. Entre ellos Robbo que fue reemplazado por otro batero que tampoco duró mucho. Y también el bajista Chuck Dukowski se va. Que como dije antes, era el socio compositivo de Gim por esa época. Casi me olvidaba también de Descadena, el guitarrista rítmico también se va. Para esta época, luego de haber grabado el Damage, para 1983 se termina desvinculando de la banda. Así que ya tenemos como tres bajas, cuatro bajas, tres de ellas bastante importantes en los primeros años de Black Flag. Todos estos percances retrasaron la salida del segundo LP oficial. Lo único que pudieron hacer fue sacar un cassette de demos. Sin embargo, al parecer, en todo ese tiempo, Greg Gein empezó a influenciarse mucho más en sonidos más pesados, más oscuros, como por ejemplo Black Sabbath o Blue Cheer y poco a poco el sonido del grupo mutaba y dejaba al punk más clásico de lado. Recién para 1984, con la entrada del baterista Bill Stevenson, la bajista Kira Russler y el fin del juicio legal con Unicorn Records, la banda graba y publica el sucesor de Damage. My World te muestra ese cambio de estilo que Black Flag vino amasando desde el final de la gira europea. Hay una clara diferencia entre la mitad de cada lado del disco, ya que el lado A tiene las canciones más propiamente punk o hardcore punk con duración estándar y riffs más rápidos y el lado B cuenta con lo opuesto. Son canciones lentas, pesadas y cercanas totalmente a los primeros Black Sabbath de Paranoia, de Master of Reality, de Volumen 4 y hasta ahí. My World en lo particular me parece un discazo que le termina de dar un sonido propio al grupo. Black Flag prueba que está lejos de ser una banda del montón con este segundo disco. Se empieza a notar más el estilo personal de Greg Gein, que junto con Mantas de Venom me parece el mejor sucesor de Tony Iommi. Combina de forma magistral el punk más visceral con la oscuridad del heavy metal setentero y el proto heavy metal de los 60 creando un Frankenstein herdarísimo pero inconfundible. Una gran evolución respecto a lo que tocaba en Damage. Pero ojo, Rollins tampoco se queda atrás. Define mucho más su forma de cantar. Grita como un animal y al mismo tiempo te susurda en varias canciones como un tipo que está tocando fondo. Obviamente son las canciones más pesadas, más lentas que son las del lado B como Scream, The Swimming Man y Nothing Left Inside. Y en todas estas la verdad que expresa demasiado. Acá se le nota más cómodo y más amoldado para sacar de lleno su personalidad demostrando que puede bancársela sin miedo en una pelea para elegir al mejor cantante de punk de la historia. Estos dos tipos sumado a la calidad de las canciones te dejan otro discazo que marcó una influencia tremenda. Quizás menos valorado que el antecesor pero My War pesó mucho más adelante. Por ejemplo en las bandas de Grunge Casi me olvido Chub Dukowski logra meter dos aportes propios como son los temas I Love You y el propio My War quizás el tema más reconocido del álbum así que te confirma su talento aportando dos grandes canciones como su salud de despedida aunque luego volvería a aportar en Sleeper In pero ya no compositivamente sino haciendo unos gritos y coros de fondo en una canción. A los pocos meses en diciembre sale otro disco más Sleeper In Se nota que en ese periodo de hiatus compusieron un montón de material y que tenían ideas por todos lados. En su tercer LP debuta Kira Dussler esta vez de manera oficial grabando el bajo ya que en My War las pistas las graba Greg In bajo un pseudónimo falso por algún motivo. Supongo que el hecho es que Kira habrá entrado a la banda a la par que estaban grabando el disco anterior y no dieron los tiempos quizás. Con Sleeper In Black Flag redefine su sonido definitivamente. Es el hermano gemelo de My War en casi todos los aspectos. En cuanto a su sonido ambos están grabados y producidos muy precariamente. Musicalmente Sleeper In tiene el mismo estilo de canciones con ritmos hardcore pero al mismo tiempo oscuras y pesadas que esto se nota mucho en temas como One Up Red Eyes o You Are Not Evil. También hay que destacar la habilidad vocal de Rollins probablemente esta sea el material donde despliegue más su personalidad al 100% y llegue a su mejor punto. Y también se muestra el talento de Greg In agregando más detalles a su particular estilo de tocar. La verdad que es un avance que va siendo disco a disco este muchacho. Bien, musicalmente estaban remontando de una manera espectacular. Sleeper In consigue ser otro discazo con la banda más creativa que nunca. Pero en vivo ¿cómo estaba la cosa? Bueno, no venía mal tampoco. Si Black Flag se ganó una reputación los shows en vivo son un factor tan importante como los discos. La banda realizaba presentaciones viscerales incluso ya desde antes de que entre Henry Rollins cargadas de energía tanto de los miembros como del propio público. si ven el documental llamado The Decline of Western Civilization lo ponen en un cita pan medio para el orto este retrata la escena punk de Los Ángeles en 1980 y acá se puede ver la presentación de Black Flag y ustedes pueden comprobar por su cuenta el potencial que tenía la banda y ni siquiera estaba Henry Rollins creo que estaba descadena en esa presentación también en Youtube están subidos varios videos varios shows de la etapa My War y Slipperyn en vivo donde se ve a Henry Rollins con pelo largo en cuero mostrando los músculos y super sacado esos shows dan cátedra de lo que una banda debería transmitir en vivo la energía de Los Flag estuvo presente en todo momento desde inicio hasta su final incluso en la vuelta a partir desde 2013 continúa entregando la misma fuerza de voluntad yo la verdad que lo pude presenciar en 2020 y es algo bastante copado para ver ver a Greg Keane también con su perfil bajo de siempre y al nuevo cantante que es el actual Mike Vallely la verdad que el muchacho no falla y te presenta también mucha energía y mucha dedicación si bien no es lo mismo que Harry Rollins pero le pone bastante buena onda el año siguiente en 1985 también estaría cargado de material Luz Knut y In My Head salen publicados el mismo año la misma fórmula repetida como en 1984 ya para esa época la situación personal de los miembros empezaba a desgastarse más que nada en cuanto a diferencias musicales entre Ginn y Rollins los conflictos quedan patentes para mí al menos en estos dos últimos trabajos sobre todo en el último en In My Head el estilo empieza a mutar a una especie de hardcore yacero con muchos cambios de tempo en los temas y unas melodías de guitarra de Ginn mucho más raras y más complejas la verdad es que estas nuevas ideas en lo personal me parecen buenísimas no es un cambio tan drástico con los discos anteriores y la realidad es que la esencia sigue igual lo noto más como una evolución de Ginn como guitarrista es un tipo que se nota que es inquieto con miles de ideas en la cabeza y tan solo pocos años después del disco de Gus ya había evolucionado mucho más que otros violeros de la época la verdad que es un genio Lost Nude está más ligado a Sleepy Ring en momentos pero In My Head ya se nota que está redefiniendo la propuesta de la banda algo más complejo sin dejarle dado la oscuridad que empieza en My World el problema con estos dos trabajos es que a Henry Rollins se nota que le bajaron mucho el audio de su voz a propósito hay muchas canciones que apenas se le escucha cantar y se nota más apagado en general con menos furia que antes eso quizás es lo más flojo de todos los discos si bien hay algún que otro tema que medio que puede llegar a sobrar sobre todo otra vez en In My Head que si no me equivoco también estuvo pensado para hacer un disco de Greg Gein como solista pero al final no se pudo es lo lo más flojo es ver a Henry Rollins bastante apagado a comparación de lo que gritaba en My War o Sleepy Rim acá parece como que ya está cansado de todo el tema de Black Flag el final estaba cerca y así fue en tan solo unos meses en 1986 Greg Gein lo llama a Rollins para decirle que se salía de su propio grupo Black Flag se termina automáticamente del día a la noche el grupo más importante de Hardcore Punk americano había desaparecido sin entrar mucho en los detalles de los posibles porqués de la disolución de la banda lo cierto es que uno se pone a pensar para qué lado hubieran seguido si la banda no se hubiera separado de seguro que ideas no faltaban lo que faltaba era congeniarlas y que haya compañerismo entre los miembros quizás más en Greg Gein y en Henry Rollins por más de que se sabe por notas que Gein parece tener un temperamento bastante jodido y complicado pero que el grupo tenía potencial para dar eso no cabe duda es triste el hecho de que se haya rodoto todo de manera tan tan ardapia ¿no? con cuatro discos editados en tan solo un año o dos como mucho de diferencia y donde se veía que había muchas cosas para decir pero bueno ese fue el camino que decidieron de los retos de la banda el más beneficiado fue Rollins quien no se quedó quieto y al toque armó su propio proyecto Rollins Band con quienes sacó una extensa discografía no solo en lo musical también en el ámbito mediático Henry se volvió mucho más popular apareciendo en películas y teniendo su propio programa de radio siempre fue una personalidad interesante de escuchar en entrevistas y se lo nota un tipo muy extrovertido con la prensa la diferencia de Gein siendo un líder de perfil muy bajo y apático con los medios de comunicación en fin esta historia pudo terminar acá y dejar a Black Flag como una leyenda en toda la regla pero la cosa no fue así en 2013 Greg Gein junta a dos músicos jóvenes para volver a armar el grupo y salir a tocar originalmente el proyecto también vuelve con el ex cantante Ron Rice en voz con el que grabaron un disco de estudio 23 años después de la salida de In My Head el resultado de toda esta vuelta fue What The literalmente el disco se llama así What The con tres puntos suspensivos o como me gusta decir el amigo What The Fuck que es un bochorno por donde se lo mire se nota que fue una excusa de la banda para salir a girar ya que si Black Flag volvía necesitaban un nuevo disco de estudio para volver a presentarse por así decirlo What The Fuck es un disco genérico a más no poder no es que sea una cagada inescuchable pero es malo si uno tenía expectativas cuando se enteró de la vuelta de Black Flag a los shows y cuando se enteró de la salida de un disco nuevo como digo más de 20 años después estas expectativas se destruyeron completamente es un punk barra hardcore punk típico tiene 22 canciones con cada una durando dos minutos de duración más o menos y son una igual a la otra el problema no es que el disco sea malo en sí sino que después de tantos años y viendo lo que Black Flag fue en los 80 con esa ambición y creatividad que viene comentando más atrás uno se esperaba algo de mucha pero de mucha más calidad se ve que la genialidad de Ginn desgraciadamente desapareció o simplemente no tuvo ganas de sentarse a armar algo a su altura y tiró lo primero que se le vino a la cabeza pero es que para eso ni siquiera grabés nada nuevo seamos honestos yo le banco una bocha a Greg Im me parece un genio total pero acá la pifío bastante y esto fue más o menos un resumen de los puntos más importantes de la vida y obra de lo que fue Black Flag no hay mucha gente que hable de ellos en Argentina prácticamente si escuché algo fue en alguna revista o podcast vinculado al heavy metal que lo nombra como una banda y figuras importantes pero no mucho más así que dije ¿por qué no lo hago yo y listo? el poco peso de los flags en Argentina lo terminé de comprobar en su visita en el 2020 en un tetrito chico ubicado en el centro de la capital federal con un espacio para unas 500 personas más o menos ni siquiera estaba lleno el mini teatro así que dense una idea esto para mí es injusto hablando de una banda de tanta calidad sin ponerme quisquilloso tampoco porque es obvio que cualquiera que haga hardcore punk no va a tocar en estadios eso ya lo sabemos pero lo que me interesa con este video es recordarlos tratar de dejar claro mi mensaje del por qué fue una banda tan importante y sobre todo que cada uno que escuche esto vaya y se descargue los discos y los escuche les aseguro que van a pasar como mínimo un buen momento y quién sabe quizás alguno se vuelva fan lo que nos dejó Black Flag a la larga es un legado musical con 5 discasos increíbles y un legado de influencia también como mencioné antes el grupo sirvió como pieza clave para inspirar a músicos muy importantes de su época e incluso también sirvió inspiración más adelante ya sea del ámbito punk del metal o de la música alternativa o grunge como se fue mutando a lo largo de los 90 para adelante y obviamente a lo largo de las décadas Black Flag ha quedado inmortalizado en la historia influyendo a un sinfín de grupos hasta el día de la fecha otra cosa por qué la llamo la oveja negra y por qué es la oveja negra del punk en los 80 para mí claramente es la banda más rara y la que la única digamos o una de las pocas quizás que se animó a experimentar de esa manera luego de haber digamos definido su sonido en el primer disco se haya animado a irse a otro costado al lado pesado a una cosa tan oscura y haya sacado discos tan buenos prácticamente no hay otra que haya sido ordelevante en los 80 dentro del punk que se haya animado a eso a experimentar de esa manera y haya sacado cosas de tan buena calidad si ha pasado de bandas como X o Bar Delusion que han aflojado un poco la propuesta digamos hicieron discos menos pesados se centraron más en la melodía un poquito más agradables y les ha ido mejor pero nunca yéndose a un costado complicado y fácil de entrar como Nombra X y a Bar Delusion que han al menos cambiado su sonido y lo han hecho bien hay otras como no sé Soulcel Distortion o bueno mismo Circle Shares que no han variado mucho y se han quedado en la en la cómoda por así decirlo en la fácil quizás bueno ni que hablar de los Ramones y no salieron de ahí no se animaron a hacer algo muy muy distinto a lo que venían haciendo cuando se consagraron por así decirlo cuando definieron su estilo y eso me parece bastante digno y bastante respetable de Black Flag por eso la llamo La Oveja Negra por haberse animado a seguir otro camino muy distinto de los demás y que hayan sacado tan buen material es una lástima que su último álbum de estudio sea tan decepcionante y no tengan nada que ver con lo hecho en sus días de gloria pero incluso con este traspié desde que la banda se reactivó eso no quita la importancia de lo que dio en su momento casi cualquier pibe que hoy se junte a tocar con amigos y tenga como objetivo hacer una banda de hardcore punk va a pasar obligatoriamente por la banda The King y Henry Rollins lo que fueron las canciones bueno un breve repaso de lo mejor en mi opinión TV Party Six Pack Polistory I Can't Decide Forever Time In My Head The Bars Sinking White Hat o Drinking I'm Driving todos estos que nombré son temazos de la puta madre algunos de ellos se volvieron himnos punks algunos más conocidos otros de culto como TV Party como Six Pack como Forever Time es más incluso incluso rescato un tema de el último de What The Fuck que por más que haya sido un despropósito dejó un tema menos para mí memorable que es Off My Shoulder que es el último encima que para mí rescato un poco de esa época My War Sleepy Ring como puede pero lo hace por lo menos es un tema bastante disfrutable no hay que aclarar mucho en este ámbito la verdad vayan a escuchar cada disco y díganme espero que les haya gustado cualquier cosa comenten suscríbanse y toda la boludez de siempre nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!